Música Que ya no saque el arco, inmóvil hecho de la gris Tome el sendero hacia el lugar, en la montaña Aquella noche la pasé, oyendo el aguacote Sentía enorme la atracción, en la montaña A mí no sirve el final, y el paso que ha rotado ya es capaz Estoy llegando, he llegado ya Algo más cerca también Como los ríos prometidos, nunca retrocederé Pero ellos no se dejan ir, yo, mi piso he detendido Arena que se ve a lanzar, paredes que se dejan abrazar Parece que la cumplen cerca acá Fue más cerca que ayer La última montaña llegó Era un feliz día La última montaña llegó Cerca de mi La última montañaGra La noche que bailo es Sentí lo mismo fantasmal de la montaña Camino sigue el final El paso que ha brotado ya es Estoy llegando por el estado ya Siempre más cerca que ayer La noche que la montaña quedó Y de 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 la noche que la montaña quedó